Lamentamos que Nanoguerra haya tenido que pisar tierra como cualquier mortal. ¿Y saben qué? Pisó tierra como cualquier mortal y no resistió, pues. Este es Nanoguerra, hoy día está en todos los titulares. Un día antes de Nanoguerra, murió una madre y su hijito en Cañete, en el hospital regional. ¿Alguien en este país le interesó? No, pues, porque es Nanoguerra, ¿cierto? Nanoguerra no sabía que en casi la gran mayoría de puestos de salud del Perú tú tienes horario para enfermarte. Tú estás prohibido de enfermarte 24 horas. No, señor, tienes que pisar tierra, pues, tienes que aprender a dominar tu organismo. Suena chiste, ¿verdad? Suena sarcástico, pero esta es la realidad de mucha gente que vive cerca de un centro de salud. Ahí te enfermas de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y si te enfermas a las 5 o 6 de la tarde y por si acaso el médico quiere salir temprano, ya fuiste, pues, sonaste como piñata.